¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet y Clank, una dimensión aparte. El día de hoy estamos continuando. ¿Dónde lo dejamos en el episodio anterior? ¿Será este el último capítulo? No lo sé, no lo sé. Le dice que la siguiente misión es de aproximadamente 15 minutos. ¡Wow! Tengo que hablar con Quantum. Y la siguiente misión dice que es aproximadamente de 15 minutos. Llegó la hora de detener al emperador. No sé, podría ser el último episodio, ¿eh? ¿Todo listo? La batalla final está cerca. ¡Sí, es la última, chat! ¡No manchen! Esta es la última oportunidad de conseguir armaduras y objetos coleccionables. A ver, todavía no. Les voy a enseñar que conseguí esta armadura que tengo ahorita, que es la armadura de la arena. Tengo todas las misiones de la arena, así que, bueno, me conseguí esta armadura y ya, nada más. Eso es todo. No conseguí todos los robotsitos, me faltan dos para conseguir el arma chida, desgraciadamente. Pero bueno, es hora de terminar con esto. Así como sea, así como estamos, vamos a hablar con el tal Quantum. ¿Estoy presionando triángulo y no me habla el señor? A ver, ahora sí. ¿Todo listo? Vamos. Ahora me hice un fijo. Tenemos que hacerlo salir. Estaba pensando, ¿qué tal si me disfrazo de robot, pero con un enorme...? Uy, déjenle like al video, chat, ya saben. ¿Saben lo que es ese sonido? ¿Escuchen bien? ¿Es miedo? ¿Esperanza? La lenta inevitabilidad de la muerte. ¡No! ¡Soy yo! Ganando. ¿Y qué hay de nuevo, dirán? Sí, y con razón. Pero ustedes son solo parte de una dimensión. ¿Y las demás? Puede que sea anticuado, pero creo que... ...todos merecen un poco de subyugación. Para celebrar esta dichosa ocasión, me gustaría honrar al buen doctor que inspiró este viaje en primer lugar. E invadir su propia dimensión en persona. Primera parada. Megalópolis. O, como me gusta decirle, la nueva Nefarius. ¡Tómala! Se va a ir a conquistar todas las dimensiones. Venga, todo el equipo reunido de los rebeldes, ¿eh? Aquí está todo el equipo. Si esto no se merece un like, chat, no sé qué es lo que se los merezca. Así que, por favor, déjenle like al video porque se lo merece. Ahora mismo. ¡Qué bonita hermandad! Ahí van todos piratas rebeldes. Eh, cazar recompensas. Poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Y Clank sigue sin tener bracito. ¡Qué mala onda! ¿Por qué nadie le pone un bracito a Clank? Ya le hubieran puesto un bracito, ¿no? Debe haber una tienda donde vendan bracitos de segunda mano. ¿Estamos en casa? Me temo que sí. ¿Ya lo conquistó todo tan rápido? ¿Cómo crees? ¿Por qué? Oh, el tiempo fluye diferente. Creo que el tiempo fluye diferente. Me parece que el tiempo fluye diferente porque ya fue muy rápido, oye. El emperador se está apropiando de nuestra dimensión. Nefarios está más adelante. A ver, espérenme. Voy a comprar. Puedo conseguir el dimensionador de arriba. Véndame, señora. Teneremos ahí. Ah, mendiga, señora Surco. No me vendió nada. Oh, se pasó, bueno. ¿Supongo que tengo munición de todos? No, no tengo munición de todos, señora. Véndame, no sea así. Híjole, no. Pues es que no me puede vender porque está con miedo. Tiene miedo la donna. Toma. No, los robots. A los que les tengo que pegar es a los robots. Perdónenme, pero aquí los malos son los robots. Uy, ¿francotiradores en dónde? Voy por él, voy por él. Tengo que deshacerme de estas cosas. Permítanme. Deshacerme de este. Uno menos. Otro menos. Ahora es cierto. No se están muriendo. Ahora sí. Ahora sí. Vea. Así me gusta que se muera. Creo que los tengo que matar a todos, ¿eh? No, no es cierto. No, no es cierto. Brancotiradores destruidos. Los brancotiradores son... ¿Quiénes son los brancotiradores? Son esos. Son esos grandotototes, mira. Son los que me tengo que reventar. Ahí está. Otro menos. Se agotó él. Le doy con esta llave. La llave siempre pega. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Venimos para acá. Ábrame la puerta, Forfis. Ábrame la puerta, Forfis. Ábrame la mendiga puerta. ¡Porfis! Nadie me abre la mendiga puerta. Nadie. Creo que los tengo que vencer a todos, ¿eh? Para poder avanzar a la puerta, me parece que los voy a tener que reventar a todos. Yo encantado. Digo, no me voy a fijar. ¿Es lo mío? La verdad, lo que sé dejar aquí en reventarme a estos changos es lo mío. A eso me dedico. A eso me dedico, señor. A eso me dedico. Me lo voy a reventar a todos. Completitos. Que no quede nadie. Los completitos hasta que no queden mendigas. Nadie. Estos no me pegan a mí, ¿no? A ver, tengo que vencer robots. Los otros. ¿Cómo que no me hacen nada? ¿No me dañan? Si me dañan, pues qué mala onda. Pero les estoy ayudando. Dale, las patas. Las patas. Las patas. No caminen. Las patas para que no caminen. Venga. 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 Listo. Creo que ya se abrió la puerta. Seguimos avanzando. Pero, perdonen que los ignore, jóvenes. Ay, joder. No. Espérate. Espérate. Era broma. Era chiste, señor. Era chiste. Ay, es que esta gente no tiene sentido del humor. Esta gente ya no tiene sentido del humor hoy en día, caray. Así. Venga. Con este Rocket Launcher les bajo una cantidad de vida que... Y me va a que... Lo que sí es que tengo que utilizar todo el arsenal. Ahora sí, para que vean, no me puedo dar el lujo de no... ¡Uy! De no utilizar mi arsenal. Ya sé. ¿Se murió? Todavía no. Todavía no. De eso estamos. De eso estamos. Ya casi, ya casi. ¡Uy! 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 Se cayó. Se cayó. Lo tumbamos al suelo. Qué bonito, qué bonito. Ahora vengo para acá. ¡No! Por otro lado. Por otro lado. ¡Escargan! Están aquí. ¿Ustedes son los héroes de esta dimensión? Pero qué gracioso. Tuvieron suerte la última vez, Nefarius. Cés. Es un buen momento para una aniquilación especial. ¡Por fin tengo una excusa para usar mi traje nuevo! ¿Adónde se...? ¡Ah! Fue. ¿Qué piensas hacer, Nefarius? Bien. Ahora estamos en el dragoncito este. En el dragoncito este. Más no recuerdo para que nade, más para que nade. ¡Oyme! ¡Oyme para que nade! ¡Ahí! ¡Adelante! Ahora resulta que el dragoncito nade. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No! Ok, bien. Caí en el suelo, caí en el suelo. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Caí en el suelo. ¿Cómo me deshago de eso? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué onda? No deja dispararle. ¡Soy aburrida! ¡No me insulte! ¡Me mando a la pepada! ¡No, tenemos que pelear con esa cosa! Si me sigues dando latas, voy a denunciar a la pepada. A ver. Sacando tus manotas. Sigue sacando tus múmigas manotas. ¡Disparen a los monitores! ¡Oh! El diablo láser se mueve muy rápido. ¡Nunca vas a adivinar! ¡Tenemos un plan! ¡Manténlo ocupado un poco más! ¡Sí! ¡Ahí viene Quantum! ¡Claro! Al parecer. ¡Sí! Pero yo estoy dándole con todo lo que pueda. ¡Uy! ¡Qué bonito! Creo que le estamos bajando una buena cantidad de salud. Tampoco no tanta como me gustaría. Pero una buena sí que le estoy dando. Rompimos la pantallita. Le rompí la pantallita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hay una batalla que ganar! ¡Tú puedes, Quantum! ¡Emperador Nefarius! ¡Tu campaña de destrucción! ¡Crueldad y puro esnovismo se acabó! ¡Esnovismo! ¿Qué tal? ¡Me dio escalofríos! ¡Fue increíble! ¡Salten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Van puras bombas ahí, eh! ¡Esnovista! ¡Ven para acá, esnovista! ¿Tengo municiones llenas otra vez? No, qué mala onda Pero aquí hay municiones Esta dimensión de verdad cree que me puede vencer No creo, lo voy a hacer Ah, caray Creo que no tenía que atacar eso A ver, primero Eso Eso Uy, sí me quedó A los monitores, a los monitores, venga Sí le di, ¿no? Sí, sí le di Estoy seguro de que sí le di Se mueve mucho Su menina cabezota Se mueve demasiado la cabezota Uy Monitor, monitor Monitores, monitores, monitores 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 Uy Monitores Uy, monitor Monitores Venga Diciendo puro monitor Perdón, es que estoy concentrado Porque si no, no le atino Venga Ponga el ojito, ponga el ojito Donde yo pongo el ojo, pongo la bala ¿Eh? No Se agachó justo cuando lo iba a disparar Pero mira Hay que no se arregla con un misil Con un misil Con unas navajitas de estas Ok Arrodíllate tú, men Arrodíllese usted, señor No me diga lo que tengo que O sea Pues sí, porque como no vas ganando Por eso, ¿verdad? ¿Están todos bien? Sí Solo combatiendo a un nefarious Del tamaño de su ego Ya estamos cerca Resistan Resistan Ratchet hasta se ríe Pobrecita River Ella se lo toma muy en serio Porque no ha ganado nunca Y Ratchet se lo toma hasta el juego Como siempre gana Las navajitas Las navajitas hacen lo suyo Creo que ya le voy a describir un lente Existo más municiones Municiones Díganme que sí me dieron municiones Vamos a cambiar a la roca Te rías, cosa No Se me fue injusto Era mi última bala Mi último misil ¿Por qué se joda Siempre que se va deslizando? Ya le rompimos un lente Creo que uno de los lentes ya está roto Pero le falló el disparo No, venga Parece ser herido, Nefarius Estoy perdiendo la paciencia Esto no es nada Comparado con la... Bajando mucha salud Demasiada salud A mi gusto Eh... Con este Me voy a dar con este Pero primero necesito ir a buscar salud No veo más para mí Porque no tengo Porque no tengo ¡Sales! ¡Sales! Díganme que me dé poquito Aquí hay salud, mira Wow Venga, sí le estoy dando en el lente Creo que esta arma lo debió usar desde el principio Esta arma la debió utilizar desde el principio Porque sí baja También baja demasiado No, se sube y no le doy ¿Con qué le daré ahora? Granadazo, sí, claro No, no te vayas Granadazo, ya te vas a morir ¿Por qué no te mueres? Fácil Digo, no sería jefe final si se muriera fácil Híjole, salud Requiero salud ¿Alguien me da salud? ¿Quién me regala salud? Amigos, ¿alguna de ustedes me regalaría un poquito de salud? ¡Ay! Por favor, no te atores ¡Por favor! ¡Uy, uy, uy! Está cerca ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ya sé Voy a lanzar unos de estos A ver si ellos se encargan Y uno de estos A ver si también se encargan Y creo que tengo munición de estos Creo que ya lo vencí o no ¿Qué hicieron? Sí, lo vencí ¡Uy! Se descompuso Creo que se descompuso ¡No! 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 ¡Sí! ¡Venga! ¡Me salvé! Vamos a agarrar municióncitas ¿Creen que pueden ayudar? Trata de acercarse a Nefario ¡Llamaré su atención! Voy aquí, aquí, aquí Ok Acá 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 ¡No! No se caiga Por favor, no te mueras En el final de la serie Filón ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Esto me la riego! ¡Gracias! Venga Lo hemos logrado Lo hemos logrado Este es el corazón ¡El corazón! ¡El corazón! Vamos a darle con esto Vamos a darle con la roja ¡Venga, se va a hacer pedazos! Creo que hay alguien en tu Super traje ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Vamos, soldados! ¡Ya se me caigo! ¡Defiendan el corazón! Tengo que lanzar las cochinadas de estas Para que me defiendan Voy a lanzar unas cuantas de estas Para que me defiendan aquí Si pongo estos Me defienden Si pongo un señor bailongo Le va a pegar también al corazón Espero Y si le lanzo granadas Ahí está ¡Esto! ¡Granadas! No es mi culpa No es mi culpa ¡No! ¡Mi traje! ¡Está fallando! Ok Ya solo es darle Al núcleo del corazón De Nefarious Y listo Al puro núcleo Yo solamente Tengo una duda Así pequeñita Chiquitita Ya saben que a mi me salen dudas Así de repente Si Nefarious es un robot Alguien lo tuvo que haber construido ¿No? ¿Quién fue el tonto Que se le ocurrió construir un robot? Conquista dimensiones O sea ¿Quién fue el tonto Que dijo Voy a construir un robot Que se dedique a conquistar dimensiones Para él mismo Porque ni siquiera Las está conquistando para alguien No es como que lo hizo Para que las conquiste para mí No Que sea autónomo Y que conquiste dimensiones Por sí mismo Lo acabamos Lo hemos terminado ¡Gary! Necesito una salida Venga Gary Es que Gary es experto En portales dimensionales ¡Qué bárbaro! Caímos en la otra punta De la ciudad Deténlo todo el tiempo Que puedas Bien Se desmayó el robot ¡Toma! ¿Creen que van a poder derrotarme? ¡Desplegaré todo mi ejército! ¡A todos mis seguidores! ¡Ustedes! ¡Se inclinarán ¡Ante mí! ¡Va a destruir las dimensiones! ¡Oh! Creo que ya terminamos La misión que decía De 15 minutos ¿Recuerdan que decía Una misión de 15 minutos? Eh Sí, mira Derrota al emperador De hecho vamos Al 84% De otra misión La de 15 minutos Ya nos la echamos Esta es otra Esta es otra De 28 minutos Oye, qué bueno Que PlayStation te dice Cuántos minutos faltan Para Qué progreso llevas De cierta misión ¿No? ¡Au! ¡Oh! ¿Quién me salvó? ¡Kid! ¡Awesome! ¡Nada X! Tenías razón Ya no puedo Seguir escapando ¡Fíjase! No te dejaré Hacer esto sola Yo me encargo Yo me encargo De sus soldados Tú elimínalo Venga Oye ¿Quién está más chida Que Clang? Porque yo no tengo Una kit mejor ¿Por qué Ratchet No tiene uno de... ¿Por qué ¿Por qué Clang No hace eso? Se supone que Es equivalente ¿No? Clang también Debería convertirse En un robot homicida Super gigantesco ¿Vale? Ay, creo que Ni siquiera le vi La parte triste Es que creo que Ni siquiera le vi Amigo Si yo estoy haciendo daño ¿No es la dimensión De todas las dimensiones Se pone loco Se pone crazy Amigo Esto no terminó Tomala en la cabezota ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué mendigo miedo! ¡Uy! 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 ¡Cañón! Están destruyendo la realidad Si no te detienes ¡No! ¿Las dimensiones desagradecidas y tediosas colapsan? ¡Ay! ¡Cómo pude! ¡Jale! Tengo que ver La forma de bajarle Más salud Porque se mueve loquísimo Ya sé Señor Bailongo Claro Nada que un señor Bailongo No solucione Siempre el señor Bailongo Es el héroe De esta aventura ¡Uy! ¿Tengo también esto? ¿Por si sirve de algo? No sé si funcionará Pero Pero si sirve Pues Se me agradece ¡Oh! Si funciona Creo Creo que sí lo Creo que sí lo detuvo ¡Oh! ¡Ah! Creo que sí lo detuvo No más que 54% de salud ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Joles! Poner de estos Y estos ¡Vengan mis soldados! ¡Postrémosle! ¡Esto siempre me ayudan! ¡Esto siempre me ayudan! ¡No sale Farius! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Venga! ¡Oh! No sé ni para qué saqué Mis robots Si tengo aquí ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Toma! ¡Oh! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡Otra vez no le di! ¡Otra sí! ¡Otra sí! ¡Venga! ¡Así le di esos! ¡Eso sí que se los di! ¡Eso sí que se los atiné completitos! ¡Otro bien dado! ¡Otro perfectamente dado! ¡Otro perfectamente dado! ¡Venga! Creo que sí lo logramos ¡Echo a los robotsitos! ¡Los robotsitos sí van por sobre él! ¡Uy! ¡Venga esos robotsitos! ¡Caray! ¡Esos robotsitos! ¡Son mis egues! ¡Son mis egues! ¿Con qué le pego con esto? ¡Con esto! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi, amigos! ¡Tenemos anefarios! ¡Tenemos anefarios! ¡Sí! ¡Se me acabó la munición justo en el peor momento del mundo! ¡Venga! ¡Lamaquitas! ¡Lamaquitas! ¡Sí se puede! ¡Se muere! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! Según yo se quedó sin salud, ¿eh? ¡Más soldados por el costado! ¡Podemos eliminarlos juntos! ¡Mostrémosles cómo se hace! Según yo se quedó sin salud Pero no sé No estoy del todo seguro Lo que sí es que yo necesito salud ¿Señor Bailongo? ¿No tengo señor Bailongo? Pero tengo de esto, mira Tengo de esto Tengo de esto ¡Mirante! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Mi arma es una heroína! ¡Mi arma es una heroína! ¡Ve eso! ¿Dónde están mis soldados? ¡Vengan! ¡Mis fieles! ¡Todos y cada uno! ¡Reúnanse! ¡Y perdonen! ¡Ay, hijo de la canija! ¡El porzomado emperador! ¡Ya lo tiene! ¡Todos! ¿Se fueron? ¡Ah! ¡Eh! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Se le fueron todos! ¡Se le fueron todos, chat! ¡Colapsaré todas las dimensiones! ¡Hasta que no quede nada! ¡Estás sobrecargando el dimensionador! ¡Rápido! ¡Puedo llevarte hasta él! ¡Sí, pido! ¡Vamos! ¡Llegame aquí! ¡Pídense! ¡Esta es la parte en la que pierdes! ¡Zúmbale! ¡Zúmbale! ¿Creíste que me habías vencido? ¡El Kraken! ¡Ja, ja, ja! ¡El Kraken! ¡Suéltame, monstruo de... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por favor! ¡Podemos ganar juntos! ¡Y, y... ¿Y qué sabes tú sobre ganar? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo avienta la fregada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes dos sí que son héroes! ¡Mira a quién habla! ¿Haces los honores, amigo? ¡Es lo que más quiero! Componer las dimensiones, claro. Porque Clank sabe cómo. Venga, todo se solucionó. Entonces, lo que hizo Nofarius fue llevar su dimensión a esta dimensión, ¿no? Llevó su ciudad a esta ciudad. ¿Cómo cabe todo eso en un cuerpo tan chiquito? Supongo que es hora de ir a casa, ¿no? Sí. A nuestra dimensión le vendrían bien unas heroínas. Pero, ¿qué dicen de hacer una parada técnica en el camino? ¿A dónde vamos? Creo que ya sabes. A ver a los Lombards. ¡No me digas! ¿Somos? ¿Nosotros? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Pero qué? ¿No me van a enseñar? ¿No me van a enseñar cuando fueron? ¡Eh, no! Un Nefarius doble en las rocas. ¡Jajaja! ¡Se acabó la aventura, amigos! Yo pensé que me iban a enseñar cuando iban a ir a visitar a los Lombards. ¡No me digas, Checho! ¡Venga! Bueno, pues. ¡Ahí está! Esto, amigos, fue Ratchet y Clank. Rift Apart. Oh, una dimensión aparte, en español, latino. ¡Ah! ¡Qué bonita serie! ¡Me gustó mucho este juego! ¡Me gustó mucho este juego! Yo creo que es bastante recomendable. Tiene bonita historia. Tiene bonita jugabilidad. Me agrada, me agrada, me agrada y espero que a ustedes también les haya gustado. Y si fue así, pues ya saben, apoyar este video con su like. No cuesta absolutamente nada. Gracias a todos los que siempre están apoyando los videos, dejando su like, compartiendo con sus amigos, dejando su comentario en la parte de abajo. Y pues nada, gracias por ayudarme cada día a seguir creciendo a todos los que comparten. Y pues, creo que eso fue todo. Creo que voy a esperar a ver si se acaban los créditos, a ver si sale algo. ¡Felicitaciones! Has completado la historia principal. Has desbloqueado el modo desafío. Conserva todas tus armas y vuelve a jugar en una versión más difícil para conseguir nuevas mejoras para armas y más gitones con el multiplicador de gitones. Bla, 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 bla. Puedes crear una nueva partida en el modo desafío cuando quieras en el menú principal. ¿Quieres regresar en el tiempo hasta antes de la batalla final para completar las actividades pendientes o salir al menú principal? ¡Oh, Jules! Pues, a ver, voy a volver al bar de Surki. ¿Por qué? Pues si hubo unas cosas que me faltaron conseguir. Ya las conseguí yo después. Vean, este compa está en el caballo, en el toro. ¿Quién lo viera tan monje y tan salvaje? Pues bueno, amigos, creo que eso es todo por el día de hoy. Creo que eso es todo de la serie de Ratchet y Clank. Espero que les haya gustado. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy. ¡Qué bonita serie! Y pues nada, nos vemos la próxima. ¡Chau! Báilale, Ríbet. Báilale, Ríbet. Ríbet, baila, baila. Báilale, bailala, Ríbet. Báilala, Ríbet. ¡Ya! ¡Gracias!